Hola, soy Mini Chi Panda. Mira este video mientras te lavas las manos y yo te acompañaré. Primero, échate agua tibia. Luego, ponte jabón. Y ahora mientras te enjabonas vamos a cantar una canción. No olvides lavar todos tus deditos. Ahora enjuágalas con agua tibia y sécatelas muy bien. Y listo, ya tienes tus manos limpias. Cuando te cuidas está siendo amable contigo. ¡Suscríbete al canal!